Amigas y amigos, en las actuales circunstancias, muchos mexicanos, mujeres y hombres, se entristecen y piensan que no hay salidas. Otros, aunque tienen ideas progresistas, se deprimen y se en la vida. Tenemos que seguir alentando a todas y a todos, no a la desesperanza. Si podemos sacar adelante al país. Además, vamos bien y el tiempo y la realidad nos están dando la razón. Estamos haciendo lo correcto, trabajando todos los días, repito, para despertar las conciencias y organizar al pueblo con el propósito de transformar la vida pública de México. No perdamos el tiempo en estar viendo lo que hace la llamada clase política. Que no nos envuelvan con eso. No olvidemos que como ellos manejan a la mayoría de los medios de comunicación, con rosas excepciones, pues ellos son los que ponen la agenda, dan a conocer lo que les conviene. Y es una atmósfera en donde se tocan temas muchas veces irrelevantes. Es muy difícil que en los medios de comunicación de nuestro país se conozcan asuntos que verdaderamente interesan al pueblo de México. Por eso no nos desanimemos, no estemos perdiendo el tiempo en lo que están haciendo los políticos. ¿Saben? En sentido estricto. Los políticos no son más que achichincles de los potentados. Es gente sin principios y sin ideales. Es parte de la decadencia, de la crisis que se está padeciendo en nuestro país. Esta gente solo busca el interés personal o de la pequeña secta a la que pertenecen. Lo mismo puedo decir acerca de las alianzas. Ya se ha hablado también sobre este tema. Somos respetuosos de las decisiones que tomen los partidos del Frente Amplio Progresista, del PRD, del PT, de Convergencia. Somos sobre todo respetuosos de las decisiones de los ciudadanos. En este movimiento está prohibido, prohibido. Este es un movimiento de mujeres y de hombres libres y conscientes. Pero ya fijamos nuestra postura. A título personal, cualquier ciudadano puede participar en procesos electorales bajo cualquier circunstancia. Pero nuestro movimiento ha decidido no acompañar a los partidos del Frente Amplio Progresista si hacen alianzas con el PAN o con el PAN o con el PRI. Tampoco que nos preocupe tanto el que la mafia del poder quede por anticipado imponer a los partidos del Frente Amplio Progresista. Quiero imponer a Peña Nieto con el respaldo de Salinas, el principal operador de la oligarquía y con la campaña mediática de Televisa. Estamos claro en eso, ¿verdad? Tengamos confianza en el pueblo. Al pueblo se le engaña una vez, dos veces, pero no se le puede engañar toda la vida. El pueblo es sabio. No perdamos la fe en el pueblo de México. No van a poder volver a engañarlo. No va a funcionar la telenovela de Televisa con Lucerito, la gaviota, la paloma y ese copetón irresponsable y corrupto. Eso sí, hagamos nuestro trabajo para que el día de mañana nadie nos diga que no sabía de la existencia de otro proyecto alternativo, distinto al camino trillado de siempre. Y pensemos que la obra de transformación que estamos iniciando, si no podemos concluirla nosotros, ya vendrán las nuevas generaciones a consumarla, nuestros hijos, nuestros nietos. Pero siempre tengamos presente que se trata de algo verdaderamente trascendente, humano y grandioso. Es mucho el desafío. Enfrentamos intereses muy poderosos, pero también es un timbre de orgullo tener la oportunidad de hacer historia. Eso es lo que estamos haciendo. La política se define de distintas maneras, como el arte, la ciencia, de gobernar. La política se dice se inventó para evitar la guerra. La política se dice también es optar entre inconvenientes. La definición que más me gusta de política es aquella según la cual la política es hacer historia. Por eso, les repito, vuelvo a insistir, sigamos haciendo historia. Esto es lo más importante de todo. Son momentos para demostrar de qué estamos hechos. Sigamos siendo rebeldes ante la opresión y la indominia. No aceptemos la paradoja de vivir en un país rico con pueblo pobre. México es de todos y no de unos cuantos. Sigamos luchando hasta lograr que haya patria para todos, patria para el pobre, patria para el humillado. ¡Que viva el pueblo de México! ¡Que viva Juárez! ¡Viva México! 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 ¡ Gracias.